Hey, hola, ¿qué tal chicos? Y fíjate, se me va a dar una vez más a DHSG, más allá de mi mundo. Es cierto, y seguramente se estarán preguntando en dónde me encuentro y por qué estoy grabando acá. Pues sí, el día de hoy nos encontramos en la tienda de Tenshop. Es una tienda de diferentes artículos que venden ciertos productos que ya sean como calceta, regalos, demás. Y es una gran, gran tienda que tiene una gran variedad de objetos de colección y productos muy, muy buenos. Algo muy loco de esta tienda que no solamente vas a encontrar este tipo de productos y demás, no. Vas a encontrar muchas cosas más, incluso juguetes para adultos y que sí. Y está muy, muy chido, de verdad. Yo, por ejemplo, soy muy fanático del tipo de llaveros que suelen presentar acá. Ya sean desde cuestiones de personajes, por ejemplo, lo que son los Simpsons. Está muy recomendado, tiene un precio súper económico, súper barato, que pueden venir y conocer. Y del mismo modo los van a tratar genial, las personas que están aquí trabajando. Ahorita en un momento es como de que, what the fuck, está súper chido, súper loco. Y que sí, me gusta muchísimo, me gusta mucho. Como lo de cobran un aspecto algo goto que, ¡chum! Se huele a la cabeza completamente. Y está genial, de verdad, de verdad. Me sorprende muchísimo todo lo que te puedes encontrar acá. Y son establecimientos, o sea, como te lo digo una vez más, son súper económicos. Es un precio muy agradable. Que puedes venir y comprar algún obceque, ya sea para tu novia, algún amigo, alguna amiga, lo que sea. Incluso la chica que te mencionó, si les regalas algo goto, te aseguro que va a estar muy, muy chido. Bien, para finalizar esta parte del video, soy con dos chicas que trabajan aquí en la tienda de Trenchop. Gracias. 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 Gracias.